Y en primer lugar, en primer lugar en esta categoría, con Barça Maradil, corresponde a Estrellas del Barrio de la Guaya. ¡Es el norte de la Guaya! ¡Adenas a la barra! ¡Mira lo que es mi novia! ¡Mira lo que es mi novia! ¡Es el norte de la Guaya! ¡Adenas a la barra!